ah buenas a todos chicos y chicas y hoy en este vídeo vamos a hablar de 300 porque hablo de 300 porque ya ha llegado 300 vídeos y por eso digo 300 la película 300 porque ha llegado 300 vídeos he visto la parodia esto sí de casi 300 y me gusta la parodia de casi 300 me gusta y por esto hago ese vídeo de casi 300 de la película animado parodia de 300 por esto estoy sudando y por esto 300 ya he llegado los 300 vídeos ya he llegado tan rápido y pues nada que yo no he visto la película 300 pero si la parodia de 300 eso es todo suscríbete muy brevemente como recomente especial 300 vídeos y a la próxima adiós y Gracias por ver el video.